Ya no me da Ya no me saca de su mente Cierra los ojos y estoy presente Parece que le hiciera brujería Pero tú naciste para ser mía Ya no me saca de su mente Cierra los ojos y estoy presente Parece que le hiciera brujería Pero tú naciste para ser mía Soy el dueño de tu mundo Cuando tú me llamas baby yo me voy profundo Y soy el dueño de la pista Hago movimientos que te llegan y te excitan Soy el dueño de tu mundo Cuando tú me llamas baby yo me voy profundo Y soy el dueño de la pista Hago movimientos que te llegan y te excitan Tu sonrisa Esa es mi curva favorita Me hipnotiza Cuando me bailas solita Ya no me saca de su mente Cierra los ojos y estoy presente Parece que le hiciera brujería Pero tú naciste para ser mía Mami tíralo pa' atrás Me hago pa' delante Me pide más y más Mami haz que se rebote Hasta que me agote Y pierda el enfoque Mami tíralo pa' atrás Me hago pa' delante Me pide más y más Mami haz que se rebote Hasta que me agote Y pierda el enfoque Tu sonrisa Esa es mi curva favorita Me hipnotiza Cuando me bailas solita Ya no me saca de su mente Cierra los ojos y estoy presente Parece que le hiciera brujería